El equipo es un equipo que empieza hace cuatro años atrás, en 2020, en una idea conjunta, junto a mi padre. Bueno, por distintos motivos y por la pandemia sobre todo, ese año no se pudo jugar, no hubo segunda categoría. El equipo toma funciones hasta el 2022 y ahí poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos entendiendo cómo funciona segunda y sobre todo fuimos entendiendo la realidad que viven los chicos que vienen de la costa. Hola, soy Juan Bernardo Moreno y soy presidente del Club Deportivo Propraxis. Nosotros entrenamos todos los días de 3 a 5 en el cuartel Dávalos. Bueno, acá la parte técnica se encarga más del profesor Juan Carlos de Lías. El objetivo es, si pueden crecer y no son cedidos a los clubes mucho más importantes de primera división, es disfrutarlo y hacerle entender a ellos que esto el día de mañana puede ser un medio de vida. El nombre es Marlon Brando Operado Marine y juego central por izquierda. Si Dios lo permite, me veo como un jugador de primera, no primera aquí en Ecuador, primera en Europa, que me gustaría más que todo por la dificultad de mi familia, que con vez de emeralda la situación que ya está mal, eso me gustaría más que todo mi familia, es lo más importante para mí. La influencia que eso tiene en el equipo fue a que nosotros nos decidimos a empezar a tres chicos menores de edad de la costa a partir de los 15, 16, 17 años para que acá puedan tener una oportunidad real de vida. Lo que vamos a hacer este año creo que no se ha hecho nunca, que es jugar con un equipo de 100% juveniles. No queremos tener en cancha ningún jugador que pase de los 20 años. Yo siempre digo lo mismo, la ideología de juego, la honestidad, la sinceridad y el ser cristalino a la hora de ser persona fuera de la cancha y como jugador dentro de la cancha, eso no se negocia. Mi nombre es Yalien Nazareno y soy volante 5. La primera meta es que da campeón con el equipo, pueda dar lo mejor de mí y que se logre muchos objetivos y podamos ascender. Nada, que todos tenemos un sueño que lograr y que nada, que si se proponen para un sueño que puedan lograrlo y puedan dar lo mejor de ellos. Hay dos palabras que para mí es importantísimo en lo que respecta al proyecto. Estar convencido y comprometido con esto. Después lo demás va solo. Que hay dos formas de ver el fútbol, como un medio de vida y como un medio de aprendizaje para la vida. Si llegas a ser profesional va a ser tu medio de vida lo que es lo que nosotros tratamos de hacer con todos los chicos, sobre todo que vienen de la costa y que tienen condiciones mucho más difíciles que la gente de la sierra. Y si no, es una enseñanza para tu vida. El fútbol te va a enseñar disciplina, te va a enseñar que tienes que trabajar por las cosas y sobre todo te va a dar las amistades que en futuro te van a servir. Soy Mateo Kispi, juego de medio centro ofensivo y soy de la ciudad de Cuenca. Que siempre tengan en cuenta la persistencia y sobre todo la constancia si en verdad quieren un futuro o como tratarlo como medio de vida, esto que es tan hermoso como no es el fútbol, que siempre siguen insistiendo y sobre todo no pierdan la constancia en los entrenamientos. Yo sé que tengo muy buenos jugadores, son muy pero muy buenos chicos, muy jóvenes, muy jóvenes y buenos jugadores, con mucha proyección, depende pura y exclusivamente de ellos y de lo que trabajen y de lo que vayan aprendiendo durante los días que estemos juntos. Este deporte que es tan hermoso, que lo tomen más como un, no como algo para divertirse, sino que lo tomen como algo del corazón, que lo amen, porque esto es demasiado hermoso, para qué decir, más que todo esto lo ayuda a cada uno hasta para poder tener una buena vida y que lo hagan con fuerza, con aliento, esto es lo más hermoso en el mundo. Las cosas se dan siempre y cuando seas un tipo serio y profesional y para ser profesional tenés que empezar a enseñar ahora, tienen que aprender desde ahora. Que se esfuercen, que todos los días cuentan, que todos los días suman y sobre todo gracias, gracias por confiar en nosotros y gracias por saber que nosotros somos los mejores y lo mejor para ustedes. Yo creo que cuando vos luchas, las cosas importantes se sienten más. Cuando vos no luchas y las cosas vienen regaladas, es medio como que no tiene gusto, ¿no? Así que a seguir luchando no me queda más. Tenemos la Escuela de Fútbol para Niños desde los 10 años en adelante hasta los 18. Los horarios son de 3 a 4 y media y de 4 y media a 6, dependiendo de la categoría. Así que invitarles a todos a que se suman.